Bien muchachos, en esta hermosa tarde, les invitamos a que sigan compartiendo la transmisión de esta hermosa tarde, en este ejercicio de canto, así que ustedes como seguidores de Cristo, así que les invitamos a que sigan compartiendo y sigan con nosotros, aquí estamos en la ronda y en el, en este ejercicio de canto, así que, muchachos, queremos decirles que el diablo es, en este momento, pues, él está enojado con ustedes, por este programa tan hermoso que están realizando, así que quiero decirles que tengan mucho cuidado, si han pensado alejarte de Cristo Jesús, pues quiero decirte, quiero invitarte a que nunca, nunca lo hagas, porque, y si un día estuviste aquí como miembro de la iglesia y te alejaste de Cristo y ahora estás aquí nuevamente, quiero decirte que Jesús te espera con los brazos abiertos, y él te dice, en este momento, vuélvete a mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.